La berenjena es uno de mis vegetales favoritos y estas en escabeche quedaron espectaculares. Partimos y pelamos las berenjenas y las cortamos en lunitas un poco gruesas. Las ponemos en un colador, agregamos sal y les ponemos unos pesitos para que comiencen a escurrir por 90 minutos. Hervimos agua y agregamos igual parte de vinagre blanco. Sumergimos las berenjenas y las dejamos hervir entre 15 a 20 minutos. El escabeche es un método de cocción y conservación de alimentos en vinagre de origen árabe que rápidamente se difundió en el Mediterráneo. Sabes que están listas cuando se empiezan a poner transparentes. Las retiramos y escurrimos nuevamente. En un mortero machacamos ajo y un poco de sal. Comenzamos a poner capitas en un frasco de vidrio. Aceite de oliva, orégano o la hierba de tu preferencia, ajo, berenjena. Una vez lleno el frasco, agregamos un poco más de aceite de oliva para que quede cubierto. Cerramos y lo llevamos a la nevera por dos días antes de disfrutar con galletitas. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!